Y lo anticipábamos en nuestros títulos, es una muy buena noticia, pensando en el futuro, pensando en el presente, en el presente de tantos alumnos, de tantos estudiantes, en las pruebas Aprender 2022, las que se realizaron el año pasado, han mejorado el índice académico de los estudiantes, tanto en lengua como en matemática, que justamente fueron evaluados. Estamos en comunicación con la subsecretaria de Educación de la provincia de Chaco, Ludmila Pellegrini. Muy buenas tardes, bienvenida a Noticiero 9. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por el espacio. Así es, estamos contentos de estar contando esta gran noticia para nosotros, que tiene que ver con un informe que se ha dado a conocer en la reunión que ha mantenido el día de ayer el ministro en el Consejo Federal de Educación. Una reunión donde han participado, como es natural en este consejo, todos los ministros de las diferentes provincias, y se dieron a conocer los resultados de las evaluaciones Aprender que se han realizado el año pasado, que fueron de carácter muestral y que dan cuenta de resultados muy alentadores, es decir, muy buenos para nuestra provincia, y que tienen que ver con una mejora significativa en lengua, y con una mejora notable, pero no tan significativa en matemática. Esto quiere decir que tenemos que seguir trabajando, pero que también tenemos que reconocer en primer lugar a nuestra docencia chaqueña, felicitar por el trabajo que están realizando, alentar a que sigan trabajando en este sentido. Tiene que ver con un esfuerzo también de políticas públicas. Yo quiero darme este tiempo para hacer énfasis en este agradecimiento a nuestros docentes, a nuestras maestras, a nuestros maestros, a nuestros directores y directoras, supervisores, supervisoras, directores regionales, a todo nuestro sistema educativo, al sistema bibliotecario. Decirles que estos esfuerzos enormes que han hecho, y sobre todo a nuestros estudiantes, que también han reflejado su empeño por aprender en estas pruebas, y sus ganas, porque nosotros vamos a las escuelas primarias, visitamos, hace muy poquito estuvimos con las jornadas leer en comunidad, y nuestros niños y niñas en el nivel primario se desvivían por leernos. Y eso realmente da cuenta, demuestra que realmente disfrutan de aprender, disfrutan de estar en la escuela, y bueno, justamente nosotros venimos alentando esto desde el gobierno de la provincia del Chaco, junto al ministro, al delinera, junto al gobernador, a la vicegobernadora, venimos trabajando fuertemente en estas políticas que tienen que ver con alentar a la lectura a través del Plan Nacional de Lecturas, venimos trabajando fuertemente también a nivel nacional con la hora ampliada, con libros para aprender, con alfabetización inicial, y bueno, justamente esto es resultado de estas políticas públicas implementadas, de este esfuerzo de la docencia chaqueña, y demuestra que juntos, que organizados, que planificando, que poniendo énfasis en la planificación, en la acción, podemos lograr resultados muy buenos, evaluados con estas pruebas, que siempre nosotros decimos, son pruebas que muchas veces son estandarizadas, que son pruebas que son nacionales, dan cuenta y demuestran que los resultados esta vez son muy positivos. Son resultados, subsecretaria, son resultados, esto podemos decir, prepandemia, porque los resultados en 2021, cuando estábamos atravesando la pandemia de coronavirus, los resultados habían sido realmente menores de los esperados, ¿no? Y la vuelta a la presencialidad ha contribuido seguramente a que hayan mejorado el desempeño de los mismos estudiantes. Totalmente, esto que decís es clave. Estos resultados dan cuenta que son resultados de la presencialidad plena, son resultados de la continuidad pedagógica, de los 190 días de clases, de que los chicos y las chicas estén en la escuela, que estén contenidos, que estén con sus maestras. Siempre digo, y no me voy a cansar de decir, nada ni nadie reemplaza a la presencialidad de nuestros maestros y nuestras maestras. Ya lo han podido vivenciar los papás, las mamás, cuando han tenido que tener a sus chicos en casa en la pandemia, y han tenido que ayudarlos a hacer la tarea, y han valorado fuertemente la tarea que realizan nuestros docentes en sus aulas, en las escuelas. Así que, bueno, creemos que seguir trabajando de esta manera, con un plan de infraestructura escolar, con un plan de entrega de libros, con un plan de entrega de computadoras en el nivel secundario, con un plan de trabajo sostenido, con la hora ampliada, con el reconocimiento significativo de esto. Vamos a poder seguir fortaleciendo la escuela pública en la Argentina, en el Chaco, y de esta manera vamos a poder ver los resultados, y, bueno, ponernos contentos con estos avances que nuestros niños están realizando. Bien, decía mejores resultados en lengua que en matemática, y tal vez, si bien usted decía, bueno, matemática no se logró avanzar tanto, lo de lengua es importante porque hace muy poco tiempo, que estábamos hablando de, tristemente, que los chicos no comprenden, no tienen capacidad de comprender muchas veces lo que están leyendo, la lectura comprensiva, digo, y si hubieron mejoras en lengua, también es importante en este sentido, que se ha dado un paso en esto, que realmente genera preocupación, porque no comprender una consigna, ni siquiera digo de un texto, ¿no? Una consigna habla a las claras de las dificultades que iban a atravesar durante todo el trayecto escolar. Totalmente, ahí nosotros estamos desarrollando una política muy significativa en el nivel que tiene que ver con la alfabetización inicial, que tiene que ver con una metodología, pero también con una concepción de cómo se aprende, de cómo se lee, de cómo rodear al niño de un entorno alfabetizador, de cómo trabajar desde la progresión de saber, es decir, qué puedo aprender en primer grado, qué puedo aprender en segundo grado, cómo tengo que tener un andamiaje, ¿no? Cómo tengo que saber esto para después poder saber esto, ¿no? Y lo siguiente. Y entonces, para eso hay que diseñar un plan de trabajo, para eso tenemos, hemos trabajado también fuertemente con el PAD, que fue el programa de acompañamiento territorial. Nosotros, desde el Ministerio de Educación, estuvimos en cada una de las regionales educativas, en las diferentes localidades de nuestra provincia, con nuestros equipos del Ministerio de Educación, trabajando a la par con nuestros docentes y nuestros directivos, trabajando cómo se trabaja interdisciplinariamente, cómo trabajar nuestro régimen académico, cómo trabajar con los libros escolares que se han repartido, es decir, no solo reparto el libro, sino qué hago con ese libro, cuál es el ABC, ¿no? Es decir, no hay un método único, pero sí hay múltiples metodologías que nos llevan a poder desarrollar un mejor trabajo y qué mejor que compartiéndolo entre los equipos de enseñanza y evaluación. Para nosotros el trabajo en equipo y no en soledad es clave en la docencia. Y acá están los resultados. Acá los podemos ver. Bien, subsecretaria, le agradecemos muchísimo su tiempo. Felicitaciones para usted y en nombre de usted a todos los docentes y a todos los alumnos, ¿no? Que creo que esto está pensado para ellos básicamente, que hayan mejorado sin dudas. Habla de un mejor porvenir también. Así que sin dudas son noticias muy auspiciosas para todos. Muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos. Gracias. Así pasaba la subsecretaria de Educación de la provincia del Chaco, Ludmila P. Ligrini, sobre estos resultados. Pruebas a aprender 2022. Afortunadamente los estudiantes chaqueños han aprendido más. Gracias. Gracias.